¡Dale, Wacho! Vamos, Israel, despacito, vamos, Irra, vamos. Tercera y última bolita. Israel Dreyfus... ¡Caselito! Despacio, Israel, despacito, despacito, baja, baja despacio. Baja despacio, vamos. ¡Irra! Dreyfus, 5 a 5. 5. Bien. Se enfrentan Jota y Mario. ¿Otra vez? Jota y Mario, ¡vamos! La revancha. Jota frente a Mario, juego nuevo, tabla de equilibrio en este guerra. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno, más! ¡Dale, Jota! ¡Vamos, Mario, de nuevo! ¡Vamos, incluso más! ¡Vamos, vamos! ¡Indestructible! ¡Rápido! ¡Hoy es importantísimo, guerreros! ¡Aquí podemos ganar! ¡Bien, Mario! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Indestructible! ¡Vamos, Jota! ¡Vamos, Jota! ¡Vamos, Jota! ¡Jota todavía con la cinta! ¡Vamos, Jota! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Todo bien! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Jota! ¡Tienes todo el tiempo del mundo, Mario! ¡Todo el tiempo del mundo! ¡Vamos! ¡Tercera bolita para Mario! ¡Mario, Arrasa! ¡Mario, Arrasa! ¡Mario, Arrasa! ¡Atención! ¡Ya llegaste, Jota! ¡Iribarren el Indestructible! ¡Iribarren para el cierre, Mario! ¡Despacio, Mario! ¡Ya, ya, ya! ¡Baja despacio! ¡Baja despacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jota! ¡6 a 5 por 0! ¡Vamos, muchachos! ¡Tenemos que ganar hoy el programa! ¡Vamos! ¡Patricio frente a Rafael! ¡Sí, niña, amas! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Dale, Pato! ¡Dale, con todo, Patricio! ¡Patricio frente a Rafa! ¡Los capitales frente a frente! ¡3, 2, 1, vamos! ¡Vamos, combatientes! ¡Tenemos que ganar sí o sí, ah! ¡Dale, Patricio! ¡Vamos! ¡No podemos perder de ninguna manera! ¡Vamos! ¡Frente a frente a los capitales! ¡Increíble, Pato! ¡Los combatientes de la ría por 6 a 5! ¡Vamos, Rafa! 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 ¡Bolitas! ¡Bien, Patricio! ¡Vamos, vamos, Rafa! ¡Bolita número 1 para cada uno! ¡Bolita número 2 para el Pato y para Rafa también! ¡Qué tambalea! ¡Ahora vamos a ponerlos en orden, Rafa! ¡Tranquilo, Pato! ¡Patricio! ¡Ya ganaste, Pato, pero tranquilo! ¡Pato! ¡6 a 7! ¡Dios mío! ¡Qué tal prueba! ¡7, Tanchino y 6! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Vamos, seguro! ¡6 a 6! ¡El marcador se habla de equilibrio! ¡Bueno de amistad! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Juego nuevo en esta guerra! ¡3, 2, 1 más! ¡Vamos, Tiburón! ¡Vamos! ¡Calla la boca de la gente que dice que actúas! ¡Y allí va! ¡Zaíz para la... ¡Dale, Tiburón! ¡Eso, Tiburón! ¡Viene el Tiburón! ¡Zaíz de este delante! ¡Es que es muy grandote! ¡Vamos! ¡Zaíz para la... ¡Es un Tiburón! ¡Dale, Tiburón! ¡Dale, Tiburón! ¡Said! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Gino Acereto! ¡Said! ¡Bien, Tiburón! ¡Qué buena técnica! ¡El Samurai quiere llevarse este punto! ¡Vamos, Zaid! ¡Said está listo! ¡Despacio, Zaid! ¡Despacio! ¡Va llegando Gino Acereto! ¡Said! 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 ¡Vamos! ¡Said! ¡No, no! ¡Gino, Zaid! ¡No puede hacer eso, Gino! ¡Despacito, despacito, despacito! ¡No! 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 ¡Va a haber reclamo! ¡El juego ha terminado! ¡No han ganado los competentes! ¡Va a haber un reclamo! ¡Termina, Gino! ¡Gino, podés terminar! ¡Te van a dar un tiempo límite para terminar, Gino! ¡Vamos! ¡Si no terminas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Con los reclamos! Ahí dijeron que es un reclamo, ¿no? ¡Va a habernos! ¡Viva Gino! Tercero de bolita Ahora suave Hay que hacer el equilibrio Pertinente ¡Gino coloca! ¡Y va a poner la campana! ¡Gino a Acereto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuál es el reclamo, Patricio? Para saber Zaid coge el peldaño de la escalera vertical El que está delante de la marca con los pies en el piso y no se puede ah bueno esa es una regla básica también tenemos un reclamo por si acaso así que veamos primero el de ustedes veamos ahí el otro lado ahí todavía está del piso no 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 mira el pie derecho no 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 a ver veamos es el pie derecho que tienes que ver a ver igual que Gino a ver mira vamos a ver ahí está a ver uno y el que está en el pie mira la mano mira ahí está mira la mano sí pero mira el pie sigue en el piso Piero para mí es exactamente igual a mí me parece que es un reclamo es un reclamo innecesario el que ustedes están haciendo reclamo realmente innecesario Matías hay una cosa que no entiendo según ustedes nosotros hacíamos reclamos innecesarios y poníamos todo lento no te parece con la mano en el corazón que esto esto da pie para que empecemos a hacer reclamos innecesarios está al límite esa jugada está al límite sería lo mismo que yo reclame que Patricio al celebrar se cruzó para acá dentro de las reglas de esto es guerra uno no se puede cruzar esos son reclamos innecesarios señoras y señores a ver Pancho ya se quedó hace bastantes semanas atrás que podemos cruzar más no tocarnos quien empezó a romper el tema de reglas que nos quedamos atrás fue Rafael con el tema de la colchoneta yo dije que iba a dejar todo no no si es un reclamo válido te lamento informarte que siempre acá en esta guerra se ha reclamado eso porque es la regla bueno total entonces con que nos quedamos con no reclamar cosas que ni siquiera se pueden realmente determinar pero lo de la colchoneta me pareció un reclamo absurdo y le dieron la razón a Rafael y yo dije vamos a empezar con eso y dije esto va a desencadenar en lo que está pasando ahora escúchame pero hemos venido hablando a la interna que esto no puede seguir pasando y ustedes nuevamente lo hacen o no lo hemos dicho si lo dijimos lo dijimos Piero ayer yo en una competencia no te he mirado y te he dicho que por bromear Ignacio antes de tocar la campana se cruzó te voy a decir algo te voy a decir algo si quedamos entre capitanes yo con Mario yo con Pancho yo con Rafael quedamos que no íbamos a reclamar tonterías Rafael rompió ese pacto conmigo yo crucé hasta todo el equipo de los combatientes y le dije de ahora en adelante voy a reclamar absolutamente todo tengan cuidado con sus errores y lo voy a hacer es un tiempo es un día importante yo quiero esos dos puntos quiero los 10 puntos de la semifinal y voy a quejarme todo Patricio desmiénteme cruzarse cruzarse cuando estamos compitiendo es una falta o no es una falta al final después quedaron con matrimatía igualito igualito que quedaron me va a ir a cruzar pero no tocar ya Patricio me respondiste al igual que quedaron de no hacer reclamos estúpidos pero quiero entonces si vamos a volver a las mismas reglas de siempre no todo regresa como antes no 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 a ver desde ese día que Rafael se quejó en adelante yo voy a reclamar todo y lo digo al aire se lo dije detrás de cámara yo no soy una persona detrás de cámara con ustedes y les digo ok hay que quedar el punto para los guerreros perdón 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 muratito había un reclamo a ver escúchame primero quiero dejar bien claro Patricio tú puedes ser mejor haciendo malabares ahí sus sus vueltas sus volandines pero acá en inteligencia pierdes de lejos está tan preocupado que no mira tu propio equipo acá cuando están las tres pelotitas tú tienes que equilibrarte primero para después agarrar la primera pelota Gino ya empezó a equilibrarse con la pelota en la mano es un reclamo si mi reclamo es válido se repite el punto los dos y definen todo a ver si tiene razón es válido si se repite el punto si el reclamo es válido se repite el punto yo le doy toda la razón ahí está equilibrado y en qué momento no está equilibrado no vale pero tiene que estar tiene que estar en posición además tiene que estar en una posición donde tú puedes colocar el la pelotita además está agarrando más la soga más que lo otro es agarrar más la soga además después corrige y cuando corrige hace exactamente lo mismo y no de acuerdo que se repite el punto es correcto se repite el punto reclamo aceptado seis a seis se marcó y aquí definimos Gino frente a seis seis a seis la cuenta definimos el juego a la bote tres dos uno va dale dale tiburón dale vamos Gino Gino va a hacer esto y Zahid para la es el último punto Gino vamos aquí viene Zahid dale Gino rápido Zahid para adelante vamos Gino allí va Zahid vamos tiburón llegó Zahid para la bien bien tiburón dime la bolita ya llegaste tiburón vamos 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 Zahid con calma vamos Zahid para la manteniendo dale Zahid con calma eso tiburón eso eso muy bien vamos pon despacitos ahí despacio increíble tiburón dale vamos toca la campana vamos alón terminó el juego vamos por ciento seis los combatientes a la cerra bien gol gol ninja ese enfrentamiento el que gana tiene el dado el que no salta verá dado el doble al que obviamente saltó la regla no de pie y al centro producción determinará si el salto es válido o inválido no pierdo yo por si acaso muy bien preparado ya el primer duelo es entre Austin y Hugo así que lanzamos la monedita porque mi querido Alexis lanza la monedita y comienza Hugo Hugo García vamos Huguito salto ninja todo listo para que el baby Hugo inicie su faena en tres dos uno va rápidamente arriba el baby Hugo ya está subiendo la segunda escalera y va a ver 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno vamos entonces ¿dónde estamos viniendo a a ver si me dan a ver ¿qué pasó Mr. Formas? no estuvo la cinta sí sí la cinta no estaba en trapecio no estaba en trapecio tenemos que repetir sí 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 repetimos entonces el salto ninja el baby Hugo el baby Hugo en tres dos uno va dale Hugo dale dale Huguito el baby Hugo llegó a la cima y se dan se busca a la cima y se dan a la cima 10 11 12 y llegó a la zona del disco y empieza a retirar el disco el baby Hugo vamos Hugo 23 24 25 27 con suave a ver está está al borde eso eso a ver si ustedes van a pasar eso lamentablemente los otros saltos ojo el salto me dicen que no es válido lo estamos diciendo claramente no válido el baby Hugo lo hemos dicho chicos es por su seguridad ni siquiera que porque nos antojan nosotros vamos tranquilo haz todo tranquilo Austin Austin pagado en 3 2 1 va con la cima el salto y el salto nos tiene asegurado vamos correctamente el salto dale Austin tranquilo ya el enfrentamiento oh 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 no ni pulsa quiero ver la repetición ojo termina termina Austin termina 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 vamos a ver vamos a ver el primer enfrentamiento arranca con polémica continúa Austin vamos ya retira el disco dale vamos a ver vamos a ver están preguntando si es que efectivamente como fue el salto ahí lo vamos a ver vamos a ver si toca la última ahí está es igual al de Hugo a ver a ver una vez más es igualito al de Hugo no 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 tiene punto de comparación por qué le anulan a Hugo y a él no 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 tío mira un volantín y ya estaba afuera ahí está el de Hugo para que vean a ver Rafael cállate un rato Hugo prácticamente cae fuera mira ahí está está afuera está exactamente igual al de ahora mira el de Austin desde este ángulo para que veas está igualito mira 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 no cae su cuerpo no está bien si a mí me parece que está bien listo ya si le quieren dar el punto le dan el punto listo punto para Austin y el punto es para los combatientes para mí los fans estaba al límite bueno vamos a ver a ver a ver a ver acá producción está con qué cámara estamos por favor qué me indica producción por favor qué indica bueno me dice que los dos son saltos inválidos los dos son saltos inválidos el problema es que ambos el problema es que ambos tocan la última línea del círculo el problema es que ambos tocan la última línea roja del círculo y eso no puede pasar entonces a ver chicos por más que uno quiera defender los puntos ya más allá que querramos ganar el día es peligrosísimo que hagan eso porque lamentablemente comprenderán que la colchoneta en los bordes no está igual de inflada que al centro entonces se van a causar un daño entonces ni Hugo ni el caso de Austin es válido el salto porque los dos tocan la última línea ok al centro lo más al centro posible perfecto muy bien vamos quien va ahora Jota y Mario chicos ya escucharon lo más al centro posible y va Mario 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 y Ibarren el indestructible Mario y Ibarren 3 2 1 va ahí va Mario Ibarren entonces recordando lo más al medio posible Mario uy la llovina complica todo exactamente igual a la cima Mario va por la cinta oh bueno perfecto ese es el chato que queremos ah pero no agarró la cinta no agarró la cinta tienes que seguir Mario sigue porque puede hacer que no la agarre tampoco o salte inválido pasa que al medirse pasa que al medirse y no tomar tanto impulso hace que no llega la cinta ha intentado caer en el mismo centro si y eso ha hecho que se meta menos fuerza a ver vamos ahora sí perfecto el salto perfecto ese es el salto que queremos tiene que bajar la revolución antes de saltar es el salto que queremos todos vamos Mario dale Mario dale dale Mario vamos empezó a sacar el disco Mario Ibarren el indestructible los primeros saltos de Austin y del Baby Hugo dos sumaron puntos para los combatientes y para los guerreros ahora Mario va está listo 59.03 bueno 59.03 cualquier cosa puede suceder sí Jota mira mira como lo hizo Mario Jota tranquilo mira donde vas a caer saltas y caes sentado ahorita tienes todas las de ganar ya se equivocó tenemos como 30 segundos de ventaja vamos vamos con todo vamos Jota 3 2 1 va dale Jota dale arriba Jota Jota sentado puede no te caer sentado Jota te lo pido por favor vamos a ver si Jota puede lograrlo tienes todo el tiempo se toma su tiempo Jota a ver a ver a ver ahora sí parado a ver parado a ver a ver a ver a ver es lo que hemos venido diciendo para que hacen eso yo creo que en el caso de Jota el tamaño de Jota vamos a ver la repetición al final termina de tocar hay rena para altos y rena para bajos a ver a ver a ver a ver a ver vamos a hacer la repetición a ver paradito bien parado no vale el salto bueno entonces es punto para Mario que si terminó el salto punto para el indestructible Mario Jota échate al menos Jota es un día muy importante Jota sentado la hacíamos teníamos todo el tiempo punto para Mario sí porque Mario a ver Mario por favor el dado Mario Mario lanzamos el dado punto para ti vamos Mario que se quede con suerte porque ese dado es tan maldito que gire Austin parece que no existiera el 20 en ese dado a ver sí pues bien si existe si existe el 20 por el amor de Dios se enfrentan Rosangela y Luciana chicas ya vieron la regla principal vamos Luba sentadas y cerca al centro vamos inicia vamos vamos Rose vamos Rose vamos Rosangelita sentada y al centro vamos tú puedes 3, 2, 1 vamos bien Rose bien Rose bien 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 arriba Rosangela vale Rose está viendo Bianca llevó a la cima Rosangela llevó por la cinta María bien vamos a ver va a retirar el disco vamos Rose y empezó la polémica empieza a retirar el disco Rosangela dale Rose vamos vamos a ver se apura Rosangela ¡acapa! va Lucianita a ver no toca la última línea para nada toca con la mano la última línea vamos 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 está bien mira sus pies pierdo están bien cerca al centro o sea